Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, contesto vengo de los pagos del frío, y las garanjas ya sabrán ya dónde son. Donde la gente le abre grande el corazón, y cuando la palabra empeña es documento, donde le ponen justo apodo y al momento ya sabrán y seguro de antes soy. Soy de la tierra de Pancho, con provincia no turquiza, donde la propia camisa le da que no la juró. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como rey, créame lo pasa, aunque es deseos de tomar. ¡Vamos entre ríos! Isla gigante, zarandía, arroyos y mar, mano que estrecha amigo firme habrá de hacer, carne con cuero con el pelo sin quedar, hijos que vibran con el sueño de volver. Tierra del dicho y la feliz comparación, sábado asado a la parrilla y con galletas, mate tomado sin apuros y en chanqueta ya sabrán, seguro de antes soy. El pueblo amino y alegre, que ríe espontáneamente, con el vientre y para afuera, es que leñara su sujente. Sombrero de paño y botas, cañas altas y encontradas, buena pera que nunca va a llegar, una bonita cortada. La, 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 yeah. La, 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 la... Ya sabrán de adónde soy. Esta era la presentación que realizábamos en la Plaza Próspero Molina el pasado 30 de enero.